Estefanía Romero Nadie duerma sobre un piso tierno. No existe. Sería, pero, desagradecido de mi parte. Sentarme a ver como el mundo pasa frente a mí, sin levantarse y hacer nada. La importancia de un techo para mi país es transformar la realidad de una persona en lo vivo. Y como que ese es un poco el espíritu del techo, soñarse una vida. Como nosotros, como universitarios, tener la alta responsabilidad de cambiar la realidad de nuestro país. Coca-Cola fue una de las empresas que creyó en un techo para mi país, que ha puesto su parte para construir todos los sueños que nosotros hemos tenido. Transformar el mundo del día para el otro no se va a hacer. Pero estos actos puntuales de cambio y de acción son los que prueban que sí pueden cambiar. Somos una fundación que lo que busca es crear los afectivos entre dos lados de la sociedad que nunca se han visto antes. Una casa que nosotros podemos construir en dos días, sí le va a cambiar la vida a la familia. Tal vez van a sentir que no están abandonados. Van a sentir que ya hay gente en este país que se preocupa por ellos. Yo de aquí me voy a ir el domingo, pero Benedicto y su familia van a vivir aquí mucho, mucho más. Ya, el sueño de vivir en mi casita nueva. Le agradezco por regalarme esa casita y venir y me la deja construir. La solidaridad es saber que no somos las únicas personas en este mundo. Todas las cosas buenas que tú haces te replicarán en más personas. Ahorita soy muy feliz. Soy muy feliz que estoy estudiando. Soy muy feliz encontrándome con gente que piensa igual que yo. Es como cambiarte a ti, más que lo que cambia a ti al resto. Sueño. Que necesita una sola persona que necesita la vida a mi. Eso es nuestro sueño.